...diferentes actividades a lo largo del día desde las 9 de la mañana, con visitas guiadas, con proyecciones de películas, con una actividad que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de observar, una cronografía de Madrid Provincial llamada Cactus, y en fin, a lo largo del día hemos tenido diversas actividades más. Por esta tarde, continúa la actividad a cargo de la Escuela de Iniciación Artística Asociada con un programa de música danza. Y esperamos que sea desolado. Bienvenidos sean todos, y esta es Tercera Llamada. ¡Oh, hola! Buenas tardes, mi nombre es Alondra. ¡Oh, hola! Mi nombre es Santiago. ¡Hola! Buenas tardes, mi nombre es Rebeca. ¡Hola! Buenas tardes, mi nombre es Ricardo. ¡Hola! Buenas tardes, mi nombre es Nicolás. ¡Hola! Buenas tardes, mi nombre es Mariana. Hoy 18, hoy miércoles 18 de mayo, celebramos el Día Internacional de los Museos. Hoy, en este día y en este espacio, maestros y alumnos de la Escuela de Iniciación Artística, les tendremos una serie de actividades artísticas para ustedes. Los alumnos de segundo grado de interdisciplina, les damos la bienvenida. Te damos la bienvenida, te damos la bienvenida, te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida, te damos la bienvenida, te damos la bienvenida, te damos la bienvenida de todo corazón. Te damos la bienvenida, te damos la bienvenida, te damos la bienvenida de todo corazón. Gracias.